Prosperidad, dicha y felicidad. Eso es lo que yo quiero para ti. Quiero que desde este momento tú decreten tu vida prosperidad, dicha y felicidad. Cuando viene un nuevo año, vienen cambios. Viene esa energía, esa energía que si es positiva, nos va a empoderar todo lo que deseamos. Este nuevo año tiene dos cartas del tarot muy importantes que yo recomiendo que tenga contigo. Una de ellas es la carta de la templanza. La templanza es la carta más importante del arcano mayor porque es la carta número 14 y es la que nos trae equilibrio. Tiene dos arrones de agua en cada mano y eso representa el agua fría, el agua caliente. Y es la mente consciente y la mente super consciente. Esas dos mentes que viven como si fuera Dios, Cristo en nuestro interior y son las que nos van a ayudar a manifestar eso que deseamos. Esta carta es audiciosa. El hecho de tocarla te ayuda a atraer el equilibrio, ese equilibrio tan importante para que tú sepas qué hacer. Otra carta maravillosa es la carta del emperador. Es la número 4 que está alineada con el año 2020 que es numerología 4. Esta carta nos da poder, nos da autoridad, nos ayuda a conectarnos con lo material, con esa parte material que muchas veces pensamos que si nos conectamos más con el materialismo no somos espirituales. No, la vida es buscar balance entre la vida espiritual y la vida material para que podamos manifestar eso que queremos. Por eso estas dos cartas, la templanza y el emperador son dos cartas que te van a traer buena suerte. Te recomiendo que la tengas contigo siempre en tu cartera, en tu mesa de noche, en tu oficina. Que la toques cada día y decrete con fe lo que tú deseas. Pide a la carta de la templanza que te dé la sabiduría y la armonía necesaria que tú necesitas para lograr lo que deseas. Y también la carta del emperador que te dé esa fuerza de voluntad, ese poder para que tú puedas decir si lo deseo y lo voy a tener. Estas dos cartas son muy oficiosas tenerlas. La pueden conseguir en el internet, son fáciles de conseguir. También en las botánicas la puedes comprar. Otra cosa también, si tú ordenas el paquete de un soja, yo también te la puedo enviar porque va incluida en el paquete de un soja. También le estoy enviando un pequeño kit que estoy preparando para cierre de año con los baños que se necesitan. Si te interesa, me puedes escribir a JackieHarmony.com o también llamarme al 917-653-7186. Pero la puedes conseguir en internet o en cualquier botánica. La carta de la templanza y la carta del emperador. Dos cartas de buena suerte, una es la número 14, la otra del emperador es la número 4. Que es una carta de mucha dicha y está alineada con el año 2020, el año de la numerología 4. Las personas que tienen el símbolo de un soja, me pueden escribir o llamar al 917-653-7186. Y yo se la puedo enviar la imagen por WhatsApp para que la tengan. Jari Untaza, mi gente de luz y de amor.